Bienvenidos a Navegantes, hoy tenemos una entrevista que en realidad valoramos muchísimo, la hemos estado persiguiendo, porque siempre conversar con Santiago Roncaquillolo es conversar con lo que yo considero uno de los escritores más importantes de la actualidad en nuestro país y por supuesto sobre todo un gran amigo. Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal Patino? Encantado de estar en el bañico por siempre. Siempre es un lujo que vengas, por suerte no nos abandonas mucho tiempo, normalmente estás que regresas y regresas al Perú. Sí, 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 y además siempre es intenso, siempre es bonito regresar y siempre sientes, o sea, no solo a tus amigos, sino que tus lectores, pues va pasando el tiempo y son más y son muy cariñosos también, siempre es una emoción muy especial. Tenía una amiga que me decía, cada vez que yo al Perú ocurre algo terrible, tipo que cambian de presidente o cierran el congreso. No, le digo, no es que vengas, no es que pasa cuando tú vienes, es que pasa todo el tiempo. A veces coincide. Exactamente, a veces pon la chuntas. Esperemos que estos días te toquen tranquiloso. Bueno, digamos, me da la cuenta de que es todo un desastre, pero es mi desastre. Es decir, me río como, no me río en ninguna parte cuando vengo, me río de estupideces. Por supuesto. Pero todo es como el desastre que me es familiar. Yo soy parte del desastre. Claro, claro que sí. No, no lo veo todavía como un extranjero. La crisis del nuevo menudo te hace sentir que vuelves a lo tuyo. Sí, sí. Hemos vuelto a la normalidad. Hemos vuelto a la normalidad de la que creímos haber salido. Bueno, hemos vuelto también a la normalidad en el buen sentido del término con tu nueva novela. Eres uno de los escritores que me gusta porque no tiene largas sequías, que entiendo es un drama para los escritores, ¿no es cierto? Tienes constantes publicaciones. Algunas me parece que, por ejemplo, escribí libros para niños, que no dejas de escribir, pero encuentro en el año en que nació el demonio, su última novela. No me regañen por no haberle terminado porque, como verán, es voluminosa y está muy entretenida. Lo que pasa es que me ha llegado hace poquito. En el año en que nació el demonio tienes, me parece, una apuesta importante, de largo aliento en esta novela. Cuéntame un poquito porque incurres en varias cosas interesantes. ¿Hay todavía un tema con la moral, la religión, que encontramos desde tu novela sobre el sadalizum? Pero esta es una novela histórica y, si mal no recuerdo, Santiago, esta debe ser tu primera novela ambientada tan en el pasado, digamos. Claro, siempre me interesa el pasado. Siempre ha sido el pasado del siglo XX. Nunca había ido hasta el XVII y no era la idea original. Yo quería ser... Me interesaba la figura de la bruja. Siempre me interesa explorar las cosas que nos dan miedo y, a partir de esas cosas, qué somos y qué son los personajes. Que tal vez nos definen más que ninguna cosa. El miedo es una de las cosas que nos define enormemente. Y entonces me iba a jugar con una bruja, o sea, con una mujer que pareciese una bruja o que metafóricamente fuese una bruja. Y para eso empecé a investigar el concepto de bruja en nuestra historia y en la historia de España también, que es parte de nuestra historia. Y lo que pasó fue que empecé a encontrar un universo tan fascinante ahí. Increíble. Y tan... de realismo mágico. Un mundo lleno de demonios, un mundo lleno de brujas. De prejuicios. Sí. ¿No? Que cada vez cobraba más fuerza la necesidad de directamente y trasladarme ese siglo y escribir esa historia de ese siglo. Y además está tan poco contado que en realidad si es gorda es porque no dejan de haber cosas que contar que no estaban en un libro. Y que se nota además. Una invasión de piratas y una santa que nos libra de los piratas. Ah, no. La Lix. Esclavos rebeldes que montan una especie de cerco de la ciudad, un virrey corrupto, las luchas de poder. La lima que pintas es una especie de Game of Thrones. En más caótico, ¿no? Sí, sí. Ha cambiado poco. Más feitos. Pero, bueno, olía muy mal en el siglo XVII. En general el mundo olía muy mal en el siglo XVII. Ligiene no era una virtud. Y no había alcantarillas. Estos hacían las cosas, se sacaban la metánea y las tiraban. El balde con la caja y la pila. Y los animales. Perros, gatos, pájaros que pululaban por todos lados. Y los insectos porque eso estaba pegado al río, además. Y además no había vaigón. No había vaigón. Entonces era uno muy desagradable. Y no era normal bañarse todos los días. De hecho, por ejemplo, estas faldas que se usaban, esta ropa toda rimbombante con muchos fusanes era para que no se notara el olor. Claro. Es un mundo en el que te ubicas bien, trasladas bien. Me imagino que hay mucha investigación, hay mucha imaginación también. Sí, pero muchas de las cosas que cuenta siguen ocurriendo. O sea, digamos en el virreinato, como ocurre con este virrey, él llega con un séquito de 120 personas y las pone a todos en los cuerpos de estos públicos. Bueno, maúmenos. Y además todos para que le cuidaran la ladronería. Sí, toda esta cosa reprimida y conservadora también forma parte de nuestra sociedad y que los que son sexualmente diferentes pueden ser acosados, sigue ocurriendo. Cuéntanos, cuéntales un poco a las personas que se van a acercar a tu novela, el argumento sin spoilearlo. Esta es la novela, la novela está escrita en forma de una carta que le manda un alguacil de la Inquisición a sus superiores en España. Porque ha nacido el demonio en la ciudad, ha nacido un monstruo en un convento y eso es claramente una señal de que el demonio ha llegado al virreinato. Y hay muchas otras señales de que el mal se va a cernir sobre el virreinato, la llegada del virrey corrupto, el ataque de los piratas, la rebelión de los esclavos. Además, interesante, eso está muy bien imaginado porque interesante cuando hay un elemento de miedo, sueles leer a partir de ese elemento de miedo todo lo que ocurre a tu alrededor. Sí, bueno y además esta es una época en la que no existía la razón, o sea, las cosas las mandaba Dios o las mandaba el demonio, la cuestión era decidir quién las manda en cada caso, pero lo real maravilloso formaba parte de la vida cotidiana. Y la Santa Inquisición, que está muy bien graficada en el libro, era una institución que combatía la aparición del demonio, o sea, no combatía, no sé, que te dijeras una lisura, no, que el demonio te hiciera actuar de determinada manera. Sí, y entonces Alonso, digamos la principal sospechosa de tener que ver es una mujer que es Isabel Flores de Oliva, que luego será Santa Rosa, y que se está estudiando si la canonizan, pero es difícil saber si es una santa o es una bruja, es decir, a Santa Rosa al final la hicieron santa, pero a sus amigas por hacer las mismas cosas casi las queman a todas. Es interesante. Hablar con Dios y con el diablo, hacer milagros, pueden ser atributos que te ha dado Dios o que te ha dado el demonio. Además, no era propiamente una monja alrededor de ella y eso, rescatas, había una especie como de secta. Era una chica que, como puede pasar hoy día con las cantantes, las chicas querían imitar con cómo se vestía. Rescatas una santa rosa que yo la he encontrado, por ejemplo, en textos de Ramón Mujica, que es una santa rosa que no nos da la gata de mirar, ¿no? Bueno, las alumbradas, como tú has dicho, ella era una alumbrada, una beata, una mujer que dice hablar con Dios y hacer milagros. Y, claro, como tú has dicho, eran muy famosas y la gente se las acercaba para que las toquen, para que les curen enfermedades, para que les consigan amores. Estaban tocadas por algún poder, daba igual ya si divino o diabólico, ya se decidiría. Lo que hace santa rosa es ponerse el hábito de los dominicos, porque sería muy alumbrada, pero tonta no era. Y, entonces, al ponerse el hábito de los dominicos, toda esta fama y toda esta popularidad la atrae hacia los dominicos y hacia la iglesia de los dominicos. Era una influencer santa rosa. Era una influencer total. Era una influencer de todas maneras. Y los dominicos saben que si ella, en un momento en que se está buscando a una santa, tiene que haber una santa de los nuevos territorios, o un santo, si ella es la santa, aparecerá esta santa con el hábito de los dominicos, como aparece en todos los retratos de por vida, ¿no? Entonces, se gana la protección del poder, se gana la protección de un contador, Gonzalo de la Maza, que la lleva a su casa y la recibe ahí. Y, a la vez, es una de las mujeres más populares de esta ciudad y se hace famosa por haber expulsado a los piratas con corpos de chibres. Con sus resos, con la... Ahora, también tienes personajes importantes negros, de los que, digamos, los primeros o los que gestan toda la comunidad afroperuana. Y les das también una mirada que no se les ha dado. Explicas un poco cómo eran tratados, los términos de la discriminación, sus relaciones con el poder. Creo que otra beta por investigar, por recorrer, ¿no? Que tenemos en la literatura muy poco, me parece, ¿no? Claro, es que había una legislación que más o menos protegía a las culturas originarias. Protegía, de alguna manera, que te pedía quemarlos. Era más fácil quemar judíos que quemarlos de aquí, que a los que se supone que había que reeducar. Pero los africanos no eran una cultura originaria. Entonces, la posibilidad de esclavizarlos era mucho mayor y sus protecciones nulas. Con lo cual, se rebelaban también mucho y se escapaban mucho. Y a mí me gusta mucho la historia de Jerónima, porque ella tiene la piel negra y por eso no puede ser monja. Es un personaje lindo. Puede ser monja de las blancas, pero había una manera de saltar esa regla racista, que era cantar bien. Ella tiene una hermosa voz y el momento en que las monjas le hablan a Dios es en el coro. Así es. Así que si las voces son hermosas, Dios las escuchará con más ganas. O sea, la voz te blanquea. Y la voz la blanqueó y ella entra de monja, ¿no? Y sin embargo, luego se revela Jerónima contra... Ahora, tus personajes femeninos son interesantes. Hay una apuesta por los personajes femeninos que yo diría no calzan en... O sea, no se intenta entrepar, que a veces se nota en las escrituras de determinados autores, que es como, hay que hablar de género y vamos a poner a una mujer interesante. No, se te dan naturalmente. La historia las exige además, ¿no? Es que son interesantes porque... También porque han aparecido menos. Las tenemos menos vistas. Y menos tratadas, ¿no? Ya sabes lo que eran los hombres, porque eran los de rey de los que eran los soldados, pero me impactó mucho cómo para una mujer el plan era ser esposa o nada. Es decir, tú lo que podías era ser esposa, tanto así que si te divorciabas, que también aparece en la novela, había una cárcel para las divorciadas, la casa de las divorciadas, donde también podían ir viviendo. Y un estigma. Las mujeres que ya no tienen esposo, hay que llevarlas a un reclusorio y ponerlas ahí como en un orfanato, ¿no? Bueno, varias mujeres elegían el convento al matrimonio, ¿no? Y no solamente las que no querían casarse, sino las que querían algún tipo de vida alternativa. O sea, tener muchos amantes o ser lesbianas o ser intelectuales o ser cantantes, todas al convento. Y había conventos, que también me fascinó esta figura y también aparece este convento, está inspirado en ellos. Había conventos que en la práctica eran repúblicas liberadas de mujeres. Que eran conventos donde ellas estaban, dentro de esos muros, eran más libres que afuera de ellos. Tal cual, ¿no? Y los orispos muchas veces mandaban al ejército a tomar por asalto esos conventos porque los escándalos de las monjas ya eran incontrolables. Pero ese era un lugar donde esas mujeres tenían libertad. Era una hija de libertad de las mujeres. No sabes cómo rescato que recojas esa figura de los conventos, porque cuando yo he entrado a Santa Catalina múltiples veces, la gente dice, ¡ay, pobre, pobre! Yo acá me lo he metido de cabeza. Para lo que había fuera. De todas maneras, para que me casen con un viejo que no quiero, ¿no? Y olía mejor. Y además, al leer, ¿te imaginas? Podías leer, podías escribir. Cantar. Bueno, la monja mexicana, la famosa poeta, Sor Juan Inés, es un ejemplo clarísimo. Tengo que decir Santa Terzano. Sor Juan Inés es un ejemplo clarísimo de que el convento era un espacio de desarrollo. Para algunas, ¿no? Y ella escribe poemas profundamente eróticos, pero como son para Dios, está bien. En esta cosa armada, en este estatuto de las monjas, eran posibles muchas cosas. También parían y tenían a los hijos ahí, cuidaban a los hijos ahí. Eran pequeñas ciudades de mujeres dentro de la ciudad. Muchas veces los disfrazaban de huérfanos que los habían dejado en la puerta. En fin, las mujeres han sabido protegerse a su manera a lo largo de los años de la opresión. Vamos a hacer una pausa rapidito con Santiago para hablar no del año en que nació el demonio, sino de sus propios demonios. Gracias. Conversamos con Santiago Roncariolo que ha traído una nueva novela el año en que nació el demonio. Realmente, muy interesante, Santiago. ¿Te ha tomado mucho tiempo? ¿Has estado muchos, no sé, meses, años? No sé cómo se contabiliza la creación literaria en tu caso. Sí, claro, porque no siempre esta novela iba a ser esta novela. Fue pasando por muchas posibilidades y fui abortando muchas novelas que no funcionaban y en realidad, mientras investigaba para estas otras novelas, iba empapándome más de este universo. Entonces, el proceso total deben haber sido unos 10 años desde que empecé a leer sobre brujas. Lo que pasa es que ya una vez decidido que esta era la novela que iba a escribir, conocía también este mundo y, como te había dicho, sentía que había tantas cosas por contar que una vez que nació el demonio y arrancó la investigación de Alonso Morales, todo empezó a ocurrir con una facilidad y con una fluidez increíble. Me encanta el personaje, el formato epistolar y, sobre todo, estoy también una especie de fanática del tema brujas. Y es un tema que, en realidad, creo que hay que mirarlo con otros ojos. Eso me interesa porque vas al pasado. Oye, hay un intento, hay dos intentos, diría yo. O revisitar el pasado con unos ojos más críticos, no es cierto, no sentirnos, a no ser, agradecidos por una cultura que nos llegó del otro lado del mundo, o cancelarlo. Por supuesto, la opción dos es una estupidez porque no estaríamos más sentados hablando castellano si es que ese pasado no existiera. ¿Crees que hay una contribución en tu libro, que no es lo que se propone en los libros, pero a veces pasa, que nos vayamos atrás a mirar las cosas con otros ojos, con ojos más críticos, más realistas, a pesar de que es una novela de ficción? Yo creo que todo ese debate está, como todos, destrozado por la polarización. Todo el debate de lo que representó la conquista y la colonia está manipulado por extremos completamente irracionales, en lo que les importa bien poco lo que pasaba en realidad. De un lado y de otro, ¿no? Cada uno te explica que los suyos eran los racionales y ninguno era racional, no existía razón. Las cosas las hacían dioses en ambos casos. Y la idea de que hubo unos que vivieron de afuera y otros que estaban aquí es profundamente irrespetuosa para toda la diversidad de culturas que estaban aquí. Para un chanca, un inca era tan extranjero como un español. Los tlaxcaltecas en México, cuando se derrotó a los aztecas en sus crónicas, dicen que la guerra la han ganado ellos. Y los han ayudado unos españoles. Porque aquí había una diversidad política y unos conflictos políticos mucho más amplios de los que te permite ver esta idea de una cultura con otra. Y esto sí es algo que yo pensaba durante toda la escritura de la novela, cómo este es un mundo de demonios, habitado por demonios y por dioses. Y por lo tanto no es un mundo en el que hubiese unos racionales y otros que no lo eran. Así es, y se mira con ojos críticos a uno y a otro independientemente de si nació aquí o allá. Y se rompen muchos mitos también. Ahora, un aspecto que también está hoy día demasiado... No sé, yo siento como que el planeta se hubiera vuelto loco. Yo siento que hay algo... Que ha nacido el demonio en alguna parte que no se me ha dado cuenta. Pero otra cosa que se repite con estupor, para mi gusto, es el abandono en la razón. Como nunca tenemos acceso al conocimiento que no hemos tenido nunca en la vida, una facilidad para encontrar la fuente correcta, informarte cómo te da la gana de lo que te da la gana. De haber pasado con tu tema de brujas. En un clic llegas a documentos fascinantes y son... Pero realmente quiero creer lo que le da la gana. Pero es demasiado para saber... Creo que lo que está en cuestión es que no sabemos ya qué es verdad y qué es mentira. O dónde buscar. Que hay tanta información. Y luego que tú terminas por creerle a los que son de tu grupo, sea lo que sea tu grupo. Pero sí, y se refuerza algo que es humano, ¿no? Van reforzando la idea de que la verdad es lo que tú digas. Que es realmente reconfortante pensar eso. Bueno, la Santa Inquisición se basó en eso básicamente, ¿no? La cancelación de hoy es una especie de Inquisición. Es la desaparición de todos los contenidos que no coincidan con lo que nosotros pensamos. Y además, por más que me lo expliques, lo voy a seguir mirando desde mi prejuicio, ¿no? Que es un poco lo clarísima y las gafas que muestran que hay en el libro. Porque lo importante no es qué es lo que dices, sino quién eres. Tú eres malo o bueno por lo que eres. Que es una idea profundamente enraizada en el siglo XVII, ¿no? Donde una vez que eras hijo de la persona incorrecta, ya nada te iba a arreglar ese tema. Nos hemos vuelto una especie de sistema de castas, pero esta vez intelectual. Bueno, ideológico, digamos. Es que yo creo que la democracia como sistema se basa en una idea muy simple, pero muy nueva dentro de la historia de la humanidad, que es la idea de que alguien que piensa diferente que tú no es una mala persona. Solo piensa diferente que tú. En los últimos años la credibilidad de la democracia está en crisis por muchas razones en muchos sitios. Y eso nos devuelve a lo importante de nuestra tribu, ¿no? No, no, no toleramos a gente que piense diferente. Pero se ha perdido algo más, que por supuesto alguien que piense distinto que tú es solo eso, y además es una imitación a polemizar, pero hay casos en que no se trata de que piense diferente, sino que su pensamiento sí es propio, sí es delincuencial, sí implica la destrucción del otro. Pienso en ideologías de muerte, por ejemplo, ¿no? Me estoy yendo a los recontra extremos. O sea, salir a decir, vamos a matar a todos los homosexuales, no es un pensamiento. Es una declaración de una intención criminal, ¿no? Claro, yo supongo que la tecnología y en particular las redes sociales también están haciendo que cualquier grupo pueda ser políticamente deliberante. Antes era algo limitado a los partidos políticos. Que tal vez era bueno revisar, pero no... Bueno, a mí me parece muy curioso que haya un grupo como los incel, que la gente que no tiene sexo porque nadie los quiere, sea un grupo políticamente deliberante, tenga mucho peso en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos. Que sea algo así como los mutilados. Sí, pero son muy machistas, muy misóginos, proclaman un odio a las mujeres y forman parte de la extrema derecha y son una parte muy movilizada, porque las redes sociales les permitan unirse y proyectarse. ¿No se han dado cuenta que con eso ya se volvieron, disculpen el término, impirables para todos ustedes? ¿Qué mujer se le va a acercar, por Dios? Creo que lo dieron por perdido, porque una vez que tienes un grupo que te hace sentir que eso está bien, ya se convierte en una razón para vivir. ¿Qué piensas que está pasando? De verdad, esta va a ser una conversación, disculpen, del siglo pasado, nos sentimos viejos. Finalmente digo eso con mucha frecuencia, pero en fin. Pero no miras con eso. O sea, yo sé que todos creen que lo que pasa en su época es peor que lo que ha ocurrido en el mundo. No pienso que sea peor o mejor, pero es bien desconcertante. Es como que el mundo hubiera dado una vuelta en un, ¿no es cierto? Sí, pero a la vez yo, por ejemplo, veo a mis hijos que están entrando a la adolescencia y me parecen infinitamente más civilizados de los que éramos nosotros en el colegio y de lo que mucha de la gente con la que yo crecí sigue siendo ahora. Sí, tienen un montón de conciencia. Tienen un montón de conciencia de temas sociales, son mucho menos misóginos, bueno, no son misóginos, y de hecho están muy alertas contra la misoginia. No son perfectos, pero sí los veo, sí me parece una generación mucho más capaz de llevar una vida sana de la que éramos nosotros. Yo tengo la impresión que está muriéndose una generación y se está muriendo pataleando. O sea, la... Como mueren siempre la generación. Sí, de acuerdo, y por eso ahí es de aferrarse a lo que supuestamente ya superamos, que efectivamente tengo una cantidad de hijos, de amigos que no soportan que sus hijos sean tan caviares. Claro. Y digo, bueno, pues... Los cambios siempre dan miedo, ¿no? Y a veces también nos asustamos de que las cosas ya no sean como antes. No todas esas cosas son terribles, pero están cambiando las formas de comunicar ideas, eso sí. ¿Se siente? Están cambiando las cosas y los grupos y cómo se distribuye la información en nuestras sociedades y no va a dejar de cambiar. O sea, que tampoco es algo que puedas condenar y sentarte a llorar. Yo no sé si todas las épocas de Santiago tienen algo horrible para todos, digamos, pero sí siento que la tecnología, la digitalización, que ha sido como lo que debe haber sido la creación de la imprenta, que te ha cambiado todo, ¿no? La forma de relacionarte, de pensar, de vivir, de respirar. Por eso creo que la crisis, el laberinto, porque estamos como en un laberinto, ¿no? De hecho, cuando apareció la imprenta, en los que, bueno, incluso antes, cuando aparecieron los jeroglíficos, cuenta Humberto Eco, que esta nueva tecnología alteró a los sacerdotes, porque si las cosas se podían escribir, ya no eran ellos los únicos que las tenían. Y la imprenta alteró a la iglesia, porque hasta entonces ellos guardaban el conocimiento. Así es. La radio alteró a los siguientes estamentos de poder y hoy en día la digitalización altera, bueno, a nosotros los mayores. Bueno, a los políticos. Y obliga a otras formas de organización. Pero cuando nosotros éramos chicos, sentíamos que una bomba atómica caería en cualquier momento y volaría a la mitad del coleta. Cuando luego te cayó una bomba de cerro en la cabeza, ¿no? Sí. Eran otros miedos, ¿no? Es que nunca puedes saber, el mundo es demasiado grande para decir es todo mejor o es todo peor. Depende de estar fuera del mundo, para entender algo así. Y depende de dónde te hubieras parado también, ¿no? O sea, para los de Singapur, claramente el mundo está mejor, porque hace, no sé, 80 años era un país pobre y mucho menos desarrollado, ¿no? Aunque lo vuelve a haber crecido en la misma de los 80 es que ya todo te parece bien, también. Nada, te parecen lo suficientemente graves, ¿no? Sí, güey. Había un mes pesado, güey, ya pasará. Otra vez. Ya pasará. Santiago, ¿te sientes cómodo en este siglo o hubieras preferido vivir con la santa adquisición pisándote los talones? No, creo que sirve mucho mejor. Pero mi abuelo, a quien estaba dedicado el libro, era un historiador de la colonia, muy importante, y era el reinato. Y era molón. Sí. Y él, digamos, decían que era un historiador conservador. No es exacto. Un conservador quiere que las cosas no cambien. Mi abuelo quería volver al siglo XVII, que le parecía mucho más fácil de entender que todo el caos republicano del siglo XX, que él no terminó nunca de entender. Y este libro es un homenaje a él también, es crear ese mundo. Me habría encantado que lo lea y que habitase en sus páginas, encontrase en estas páginas el mundo en que a él le gustaba habitar. Qué bonito, porque no solo lo has dedicado, sino que te has tenido que meter en sus zapatos de investigador, historiador, para poder, y en sus libros. En sus libros. Él era... Es muy curioso porque, bueno, él consideraba que la historia no se interpreta, que eso de interpretar es como de izquierda. Muy caviar, muy caviar. Entonces él iba a los archivos, era una vez de presa de archivos. Entraban los archivos, encontraban cosas que nadie había encontrado, encontraban cada detalle. Hay todo un capítulo que especialmente le debe mucho, que es el capítulo del teatro, un capítulo que ocurre en un teatro, y el abuelo sabía cuánto cobraban los actores, cómo se llamaban, cuáles eran las obras que montaban, cuándo no las dejaban montarlas, y por qué. Y entonces toda su recreación de los detalles fue fundamental para escribir un libro como este, que requiere muchos detalles que te hagan sentir que estás ahí. Hay un trabajazo. En el año en que nació el demonio, yo por supuesto me voy a terminar luego a mi casa, y se los recomiendo ampliamente. Santiago, a mí no me hubiera gustado vivir en el siglo XVII, porque me hubiera tenido que meter a un convento, pero tampoco me gusta todo de este siglo. Está buenísimo el libro. Te felicito. Yo a lo mejor también me habría metido un convento. No me cae la menor duda. Gracias por nada con nosotros. Esperemos que la conversación les haya sido tan grata como nos ha sido a nosotros.